Hola, soy Álvaro Lora y voy a hablar de la biodiversidad. Lo primero, voy a hablar de qué es el cambio climático. El cambio climático son cambios de temperaturas y patrones provocados por el ser humano, debido principalmente a la quema de combustible. ¿Por qué este es peligroso para el ecosistema? Pues es peligroso por la pérdida de biodiversidad y el cambio de condiciones terrestres, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, el clima estremo, etc. ¿Y de qué manera lo podemos alterar? Pues acelerando la pérdida de especies, de flora y fármaco, deteriorando los ecosistemas y la pérdida de bienes y servicios derechos. Ejemplos de cambios, voy a dar unos ejemplos de cambios climáticos. Por ejemplo, el aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, retroceso de los glaciares, etc. ¿Qué debemos hacer para evitarlo? Pues podemos ahorrar energía en casa, utilizar coches eléctricos, transporte público, bicicletas, etc. Y reciclar y reutilizar las cosas que nos vayamos a utilizar. Muchas gracias.